Hola amigos, que tal, como estáis? A ver, os comento, os pongo en situación Yo, no soy yo, quiero decir, el que estáis viendo a mi derecha, no soy yo Ese es un falso pablotas, por así decirlo, el verdadero está aquí Os pongo en situación, a ver, el tema del sonido, vale, que se me sature cuando hablo y todo eso está solucionado, literalmente Que hace unos días, formateé el PC, formateé el ordenador Y sinceramente, desde ese día, que literal será una semana o así, llevo grabando vídeos con, pues eso, el audio de la cámara Literalmente con el micrófono de la cámara, sí, me pensaba que estaba utilizando el Yeti, no, estaba utilizando el micrófono de la cara De la cara, sabes, de la cámara, vale, eso está solucionado, ya puedo gritar, ya puedo hacer labor que no se me va a distorsionar Que no se me va a saturar, ya vuestros oídos están perfectos, así que, por ese sentido, estamos perfectos, ¿no? Estamos, pues, impresionantes Eh, ahora hay otro fallo, ahora viene otro fallo Cuando yo formateé el PC, el OBS se me fue a la mierda, literalmente todo el OBS se me fue a la verga, ¿no? Eh, y mi hermano y yo, bueno, mi hermano, que es el que lleva todo el tinglao este Eh, pues, me lo puso todo de nuevo, como lo tenía antes, entre comillas, ¿no? Como lo tenía antes, entre comillas, como digo, ¿por qué digo entre comillas? Más que nada, porque a lo mejor se ha dejado esto por aquí, a lo mejor se ha dejado esto por allá Más que nada, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Y, lógicamente, todo igual, es prácticamente casi imposible tenerlo, ¿no? Entonces, estuvo, pues, eso, tocando cosas del OBS, no sé qué, no sé cuántos Y, sí, muchos de vosotros me estabais diciendo días atrás de que veíais O, alguna vez en el vídeo, lo veíais con un poquito de lag Se laggeaba el vídeo súper random Y, sí, yo, eso, digo, hostia, pues, este pavo tendrá mal internet o cualquier cosa No, era yo, era yo, era que el OBS lo tenía mal configurado Y cuando corro, disparo, cualquier cosa, se laggea el vídeo Se laggea el vídeo Y si lo pongo en un editor, ¿vale? Para editarlo y más ¡Se laggea aún más! Entonces, imaginaos cómo está el percal, ¿no? A ver, pasamos ya con el vídeo Sinceramente, este vídeo que estáis viendo a continuación Yo no lo quería tirar a la basura Sinceramente, es una partida con Caramelo y Kirsa Una partidaza, de hecho Que, sinceramente, lo he dicho No quería tirar a la basura, más que nada, porque es una partidaza Sinceramente, la otra gente quería ganarles Porque eran unos pesados Y ahora, os explicaré el porqué Y nada, sinceramente, aunque veamos el vídeo un poquito de lag Lo vamos a ver bastante rápido Simplemente voy a poner la parte donde haga Mejor kill, mi relación, mi no sé qué, mi no sé cuántos Y, mis disculpas Para el próximo vídeo Ya no se verá así, ¿vale? Bueno, de hecho, para este vídeo Ya, en teoría, no debería de verse así Así que, como digo, mis disculpas Ahora, vamos a pasar con el vídeo Sinceramente, no tiene de precio esta partida Y no iba a subir hoy Otro vídeo que no fuese este Así que, como digo Mis disculpas Un like, una suscripción se agradece No voy a formatear el PC Ni aunque me den mil euros la próxima vez Y, es una broma, lógicamente Y ahora, vamos a pasar con el vídeo A ver, literalmente que lo vamos a ver Sin evitar y sin nada Así que, como digo, vamos a adelantar partes Que, o estén alforzando O estemos hablando cualquier cosa A ver, os pongo en situación de la partida Ya metiéndonos en el ajo, ¿no? Un poquito Eh, íbamos 0-1 perdiendo, ¿vale? Íbamos 0-1 perdiendo Esta gente pusheaba relativamente muy Pero que muy, eh, pasivo ¿Vale? Eran muy pasivos jugadores que Eran muy cerdos Eh, holdeaban cada dos por tres Eh, se tiraban holdeando Pues prácticamente toda la ronda Y pusheaban los últimos 20-30 segundos Y ya sabéis como yo soy Yo soy un culo inquieto Yo me estoy moviendo por todo el mapa Y sinceramente cuando me pasa O cuando estoy en este tipo de partidas Me estoy moviendo por todo el mapa Hasta que me encuentre Hasta que me encuentre a alguien Por así decirlo, ¿no? Y bueno, lo que pasa en esta partida Lo que pasa en esta partida Y por eso yo tenía ganas de ganarle He sacado ahí mi, mi, mi diablo Que llevo dentro Para comernos a esta gente También es cierto de que Caramelo Me ayuda bastante Eh, Kircha Estaba ahí un poco en el pozo Pero en el pozo se sale Lógicamente son partidas y partidas Eh, pero bueno No me voy a arrollar más Voy a darle ya el vídeo Eh, sinceramente Vamos a darle caña Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Let's go A ver Aquí Mapa de Oregón ¿Vale? Vamos a darle caña Lo he dicho Aquí lo comento Aquí empieza el lag No sé qué Es mi vídeo No he puesto internet Es mi vídeo ¿Vale? Que es un subnormal Vale, a ver Bueno, como digo Voy a bajarle mi volumen Para todos los cojones Como veis Si me escucha ya perfecto Es impresionante Yo me hago una paja De escucharme hermano Te lo digo A ver Como iba diciendo Muy sencillo Literalmente Que bueno Como he estado diciendo antes Eh Mira que el lag Así que me da mucho Me da mucho coraje Tío Ver el vídeo así Tío Pero bueno Comentándolo yo por encima Por lo menos Yo creo que es mejor un poquito ¿No? Como digo Sinceramente Una partida muy Súper aburrida De hecho Cuando me tocan Este tipo de partidas Ni las subo Pero sinceramente Estaba tan cabreada Estaba Modo diablo De piquearles Tipo Como esta Que el que hemos hecho Así todo el rato O sea Mira como Mira el lag Por dios Madre mía Pablo Paga el internet Me cago en la hostia Vale A ver Como digo Jugaban super pasivos Jugaban super raro Jugaban super pushy Aquí como podéis ver Hago el primer pick Y digo Mira ya no le voy a volver a piquear Mira 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 De hecho pique a Kirsa Y se la lleva Claro De hecho pique a Kirsa Y se la lleva Más que nada Mira aquí Digo No voy a volver a piquear ahí Porque van a estar holdeando Sabes literalmente Y efectivamente Estaban holdeando Decido cogerles El pixel este Un poquito guardo Claro Claro Para cuando avanzasen Por áticos Yo pillarlos Víralo Ahí tenemos uno Vale Lo hago bastante bien ahí Nos quedamos 4 versus 3 Y rompo dron Y aguantar tiempo 50 segundos Habían dos personas más Por ático mínimo No me acuerdo muy bien Teníamos una persona En ventana doble Que me lo dice Melo aquí Y atentos 3 versus 3 Aquí ya no Porque ya estoy cogiendo El pixel un poquito más cerrado Por así decirlo Y aquí mirad Mirad que kill Como le... Ay, ay, ay Ay, 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 ay Bien fresca Aquí me dice Que la Melo que está Y le digo Piqueamos juntos Y hostia que si piqueamos juntos Me dice Cuando le digo yo a Melo Melo Piqueamos juntos Piqueamos juntos Me cago en la hostia Esto me gusta mucho Más que nada Porque con la gente que yo juego Melo Caramelo Narco Valer Esta gente con la que Pues estáis acostumbrados A saberme jugar Somos así, tío Somos unos putos monos Me dice narco Nos los comemos Nos los comemos Y no hay Quiero decir Como monos Literalmente Aquí espero un poquito Para que se le vaya un poquito El cargador Y le piqueo Toma Ha chatado Mezcano de vida Pero está bastante nice Aquí el último Estaría en ático Vale Lo escuchamos ahí Y Yo no le doy ni una Porque soy malísimo Y lo mata Caramelo Como me gusta Os lo juro Como me gusta jugar Con Caramelo Y narco Os lo juro Me gusta mucho jugar con ellos Porque nos entendemos muy bien Nos entendemos muy bien Y con Caramelo Me pasa muchísimo Porque con la persona Que más juego Grabo y demás Ya sabéis que yo juego A R6 para grabar Literalmente Y con Melo Juego muchísimo En ese sentido Y tenemos muchísima coordinación Sabes Y me molan mucho Los vídeos Que nos ponemos así Sabes Más Serios por así decirlo Mientras hablamos Mientras comentamos No sé qué No sé cuántos Y nos ayudamos Y nos ayudamos entre nosotros Pique a esto Pique a lo otro Ayúdame en esto Te ayudo en lo otro Sabes me encanta A mí me encanta Disfruto muchísimo Así el juego Lo disfruto mucho Tío Por eso cuando juega con narco Juega con Valer Con Caramelo Con esta gente Me gustaba mucho Tío Porque es como mi estilo de juego Sabes lo que te quiero decir Y me mola Me mola mucho Voy a avanzar el vídeo Más que nada Porque como he dicho Esto es simplemente Ronda de defensa Tal no sé qué Aquí me quedo Uno versus cuatro Vale Que comen aquí Túnel de una Pero bueno Como digo Me he hecho 4K Creo Sí Sí Bueno En la anterior Ronda me he hecho 4K Al final Solo Cargamelo El último Y Madre mía Cómo se ve el vídeo Por dios Hostia Lo juro que ya Lo he dicho Me jode más a mí Es que hay gente Que se piensa Que yo subo el vídeo Y Me preocupo Me pongo a hacerme una paja Me pongo a jugar A otro juego Me pongo a ver a streamer Que no sé qué No chavales Quiero decir Lo primero es el canal Ya lo sabéis Y la gente que me conozca Sabe que lo primero es el canal ¿Vale? Y si un vídeo no se publica Como se tiene que publicar Un vídeo no va Como Debería de ir Me jode Me jode Y soy el primero Al primero que le jode Realmente Así que para todo el mundo Que dice Pablo eso Pasa esto Yo ya lo sé chavales Yo ya lo sé Si esto va mal Si esto va bien O si esto va regular De hecho Lo digo Porque en el directo de Caramelo Muchos de vosotros Habéis ido a ese directo A decírselo ¿Vale? Bueno Creo que ha sido una persona Así Pero bueno Ya sabéis En los comentarios También he visto En otros vídeos Que lo decís Cuando yo Antes de que Haga ese vídeo Explico lo que pasa Y el porqué De las cosas Así que por favor Miraros el vídeo Y luego si eso habláis Que yo lo agradezco Pero yo ya eso lo sé Si que pensáis Que yo no estoy atento Al canal Es lo que más estoy atento A día de hoy ¿Sabes? Y mi día a día Es canal Canal y canal ¿Sabes? No hay más No hay más ¿Sabes? Por eso no juego Ni otro juego Por eso no Solo juego R6 Solo estoy atento A R6 Y solamente subo Y juego R6 Y me gusta subir Un contenido decente Entre comillas Que se vea bien De calidad Bien de aire Bien de audio Y todo eso ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí Yo como digo Es el primero que me jode Que vaya mal una cosa Es el primero que le jode Que vaya a regular una cosa Y como digo Me da coraje ¿Sabes? Me da coraje Pero bueno Las cosas pasan Y se arreglan Yo que sé Literalmente Que cuando he visto Que este vídeo iba mal Le he pegado Una de porrazos A la mesa Lo veo en serio Y pigo un ragu Hermano Menos mal que no estaba En Discord Porque os lo juro Yo no sé Cómo esta mesa Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue estando como está Porque está nueva Literalmente Que le pego Wow Es impresionante Lo veo en serio Bueno aquí lo he dicho Me queda uno versus cuatro ¿Vale? Y bueno Vais a ver lo que pasa Literalmente Uno versus cuatro En una En una No ranked Esta gente Esta gente Esta gente Me debería de pusear Esta gente Me debería de jugar Adhesivo Como esta Ivana Como yo que sé Tu cositas No sé qué La asoma a este La asoma al otro Pero es que Ninguno me asomaba Ninguno me asomaba Exagerado De hecho Mirad Mirad a una persona Donde estaba Mirad donde estaba Una persona Atentos Atentos Sí 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 Hermano Ninguno Piquea Mira aquí le digo yo Mira le voy a jugar Agresivo Porque no me va a venir Muere todo ¿Sabes? Y digo Cuando piquea muere todo Es que literalmente ¿Sabes? Eran tan malos Que lo único que hacían Eran holdear ángulo Chavales Lo único que hacían Era holdear ángulo Y ya está ¿Sabes? Mirad donde estaba El Thatcher Estaba en closer Metido Estaba Estaba en closer Metido El pavo este ¿Vale? Eh Míralo donde estaba Es que Wow Literalmente Y digo Mira me los como Y ya está Me he cargado a esa nomad No me esperaba Que iba a estar un Thatcher ahí Y me ha matado Literalmente Voy a avanzar un poco el vídeo Más que nada Para que eso Esta ronda me gusta Como la juego con Melo Esta ronda No La siguiente La siguiente Es una ronda Que me mola mucho Porque Lo he dicho Ya sabéis que Ya lo he dicho antes Jugar con Caramelo Así mínimamente serio Mientras hablamos de un tema A mi Me encanta Grabar Me encanta comentar Me encanta hablar De 10.000 cosas Pero sinceramente Si me pongo A hablar de un tema de R6 Y a jugar R6 Que es de lo que más me mola A día de hoy Y transmite que me encanta Tío Me encanta ¿Sabes? Bueno aquí yo Le juego agresivo Porque digo Tío Van a pasar a holdear Todo el rato Digo tío Me lo como ¿Sabes? Aquí la mala suerte Es que teníamos Una persona en ático Teníamos Teníamos Una persona en ático Y yo no me esperaba Que íbamos a tener Una persona en ático Holdeando Digo hostia Le he abierto Le he abierto el boquete Estamos súper vendidos Luego era que el pago Bueno ahora vas a ver Entro aquí Suena la alarma Del mercadona Y atentos Me cargo al que está Injur Me cargo al que está allí Y estaba La valquiria La valquiria Se había metido a niños Se había vendido a ático No entiendo el porqué Claro yo iba con la pipa Para ático No iba para niños A mí me la sudaba niño De una manera locura Pero claro La pava se había metido A niños No me expliques el porqué ¿No? En conector Conector Cuando jugáis Cuando jugáis Contra esta gente Muchas veces Caramelo lo ha dicho Y es que hay que jugar así Tío Hay que jugar a Tipo A hacerles un roseo A hacerle piqueos agresivos A hacerle jugadas Muy agresivas Porque esta gente Se basa En holdear ángulos Se tira Una ronda entera Holdeando un puto ángulo Y le da igual Lo que pase en la ronda ¿Sabes? Entonces Cuando nos pasa esto Con Caramelo mucho Cuando grabamos y demás Literalmente me dice Tío Pablo Vamos a rushearle Porque literalmente Me aburre Y nos sale casi siempre bien Le digo aquí A Caramelo Atentos Atentos Le digo aquí Le digo aquí Hazle un 360 Hazle un 360 He hecho Sí Atentos Sí, sí Sí, sí Atentos Pero no creo que el pavo vaya por ahí Yo creo Atentos Es que cuando juego Contra esta gente Tío Me gusta humillarle Te lo juro Me gusta como Sabes Estamos jugando Un outranked Chavales Estamos chill Estamos jugando Para que la gente Pues yo que sé Vea Yo juego a R6 Por diversión realmente A mí me gusta comentar Me gusta más comentar Que jugar Literalmente Y yo no me meto En un outranked Para estar tryhardeando ¿Sabes? Yo me meto En un outranked Para pasarlo bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando estemos En un ratu diamante O ratu lo que sea O cobre O cobre O lo que sea Pues ahí sé que me lo tomaré Más en serio ¿Sabes? Pero no ahora Tío Un outranked 360 A los 360 Me lo me cago en Dios ¡Hachatado! Es que estaba yo con labia Estaba yo con labia Literalmente Me jode mucho La gente así Tío Literal Que se tiran Holdeando Media hora Un piz El tío Y que pase Lo que pase ¿Sabes? Aquí Me gusta mucho Aquí me gusta mucho Esta ronda me gusta Me gusta Me gusta mucho Esta ronda Literalmente Que me gusta muchísimo Mira aquí Esta de la cámara Chavales Ya lo he dicho Bueno aquí Aquí es cuando me viene el chaval Y me dice Le hice a Melo De la Pablo Que no sé ¿Qué es eso? Cuando chavales Es el micro de la cámara Es el micro de la cámara A ver Claro Es lo que digo Lo pongo en los vídeos Lo digo en los vídeos Y la gente se la suda Chavales Yo que sé ¿Sabes? No sabía que estábamelo aquí Esta ronda Esta ronda Es digna De 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 disfrutarla Me gusta mucho Las rondas así Me molan mucho Me molan mucho Las rondas así Literalmente Con narco También me ha pasado mucho ¿Sabes? Que literalmente Nos hacemos Los dos solos Un 2 para 5 2 para 4 Wow Me encanta No digo en serio Es lo que Esto es lo que más me gusta En el 6 Estar tú Con tu colega Por la noche De chill Jugando No sé qué Antes me pasaba mucho Un narco Y te haces un 2 para 4 Un 2 para 5 Me acabe lo que tú quieras Dejame No la comemos No la comemos Que caro Me ha salido Porque Caramelo La deja tocar Mira Mira La puerta De ático Que creo Que está Dejo Con la ronda Dejo Con la ronda Ahora argumento Ahora argumento Me cubro mi espalda Ahora ¿Tú espalda? Me cargo Hay otra más Porque la que estaba Por atrás Era la cabera También te cubro Otra Aquí me da la info En el momento Que me da la info Me gusta También Este tipo de vídeo Me gusta En el momento Que me da la info Vale Que me dice Que están los 3 en punto Y encima me lo da Perfecto Tienes uno en blanca Otro en la cama En la litera esa De billar Y todo eso Donde está la radio Y todo eso Y otro Creo que me había dicho Niño o algo así O en ático Creo, ¿no? Había dicho No lo siento Vale, pues fui blanca Yo Digo, mira Pues ya tú Lo que es oso Y todo eso Que te escuchen a ti Y yo voy por atrás Atentos Me cargo yo al de blanca Tranquilo He dicho que me cargo yo al de blanca Porque lógicamente al de blanca Se iba a fijar en él Sí, es una puerta Muerto también En esto También chofa Muerto Ponga Ponga la voz Esa de De pro play Muerto 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 Que iban a estar Todos Todos Mirando O a Caramelo O a los dos pavos Que iban a entrar O por niños O por ventana doble ¿Sabes? Digo, me los como Me los como literalmente Y es lo que ha pasado Última ronda Le digo Le digo Melo Bueno Y le digo Kirchak Y Melo Vamos Vamos a rushear Atentos 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 Me cargo a la a la class Entra 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 Vamos Que sigan pasando Que sigan pasando 5 vs 2 En 30 segundos Que sigan Esto va más lag Que mi puta madre Vamos Que malo que soy No Lo iba a cuchillar Lo quería cuchillar Pero vamos Pero bueno Y aquí Si no pusieran ellos Me los como Puseo yo Hostia Claro que si Se había ido Para el túnel El tío Fijaos como Que se había ido Para el túnel El tío Lo digo Como lo sabía Sabían lo mío Lo digo Vaya Vaya ratas Vaya Vaya tema Vaya Vaya Personajazos Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Mis disculpas Por Que se me ha halagado Pero sinceramente Pues bueno Yo creo que Haberlo comentado yo Haberlo dicho yo Yo creo que por lo menos Pues el vídeo se ve de otra manera Espero que os haya gustado Un like Una suscripción Se agradece Motiváis Y a lo mejor Lo hacemos directo incluso Pero quiero subir hoy 4 vídeos o así Y nada 21 minutacos de vídeo Que lo diría Impresionante Nos vemos gente Un placer Adiós Un placer Como siempre Me lo paso Muy pipa Viendo estos vídeos Tío En serio Adiós Adiós